Es literalmente imposible ser mujer. Eres hermosa y muy inteligente y me parte el alma que creas no ser suficientemente buena. Como si tuviéramos que ser siempre extraordinarias. Pero de algún modo siempre lo estamos haciendo mal. Tenemos que ser delgadas pero no demasiado. Y no debes decir que quieres estar delgada, debes decir que quieres un peso sano. Pero además si tienes que estar delgada, debes tener dinero pero no puedes pedir dinero porque eso sería grosero. Debes ser jefa pero no puedes ser dura. Debes liderar pero no puedes aplastar las ideas ajenas. Se supone que debe encantarte ser madre pero no hables de tus hijos todo el maldito tiempo. Tienes que ser una profesión, pero también siempre cuidar a todos los demás. Eres responsable de la mala conducta de los hombres o pies de locos. Pero si haces notar eso, te acusas de ser una quejumbrosa.